Hola, muy buenos a todos, soy Daniel Bt y estoy aquí en Motorbass. Bueno, vamos a meternos en el mapa de la ciudad, así un 2 contra 2, ya me queda poco para coger este coche que es a nivel 5, estoy justo a nivel 4, ya pronto consigue ese coche, bueno, este juego os explico un poco, consiste en capturar a la bandera con este coche que tenemos aquí, que es el que manejamos nosotros, podemos ir paradas, todo eso, también tenemos que matar a los enemigos, y bueno, es un juego bastante sencillo, pero que da mucho juego a la hora de pasar problemas con amigos y eso, yo de momento no he jugado con ningún amigo, pero yo tengo que reivindicarlo, porque veo que es un juego bastante bueno, vamos, que no tiene disponibilidad, si alguno quiere jugar conmigo, me manda un mensaje privado por YouTube, y bueno, yo leo y le digo cuando puedo jugar y todo eso, o directamente me agrega Skype, y yo puedo jugar directamente, yo ahí no tengo ningún problema, a ver, que me captura la bandera, que me captura la bandera, que me despistar, tendría que ir a un dios, rápidamente, vamos a, vamos rápido, vale, todos los botes pistas, a ver, vamos aquí, ya sabéis que cuando grabo las papias se me peor, justo a anterior me ha sido muy bien, pero, no sé por qué no la he grabado, bueno, sí le he grabado, pero no he subido, es que era porque el audio no se oía muy bien, y me ha gustado subir vídeos de carrera, sobre todo, visuales y, o sea, que el audio escuche bien, a ver, vamos por aquí, bueno, es que no me han matado ni una vez, yo creo, y ahora coge ahí un batarán y saco, joder, ya os lo digo, es que, basta que quiera hacer algo para que no me salga, bueno, una vez dejando esto al lado, vamos por aquí, intentaré otra vez capturar a la bandera, quedan tres minutos, mira como se empieza la partida, bueno, que está empezada ya, y se hemos unido ahí, pues vale, y de aquí ya no salimos, así que, de inicio, eso es un fallo que tengo al juego, así que, tampoco voy a darle mucha importancia a eso, y vamos por ahí, no, ah, hay otro lado, ahí, 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 muy bien, pasamos el palo del enemigo, y vale, ya no puedo hacer nada de ahí, voy a testar por la toda la bandera, y hacerla, y vale, pues no me estoy haciendo la mejor partida, pero bueno, es simplemente para que veáis un poco el juego, por verdad, porque, a mi me gusta subir estos juegos, así para que los podáis jugar, y para si es un mandato, vale, por aquí que hay un enemigo, vale, lo matamos, este no hacía nada, vamos a resistencia, ahora vamos aquí, este tampoco tiene pinta de resistencia, así que, vamos a matarlo, perfecto, esto más que nada, porque me gastan puntos, no, ni lo haría, me molestaría en matarlos, sin hacer nada, bueno, también quería comentaros, que esta tarde voy a jugar con otro youtuber, a Minecraft, jugaremos a los juegos de hambre, y a una modalidad más, vaya, bueno, pues, debido a este problema técnico, que se me ha ido la remisión, ahora mismo, con el juego, pues, bueno, hasta aquí Remplay, espero que les haya gustado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.